hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal este día no vamos a hacer ninguna receta nomás les quiero mostrar algo que compré y se los quiero mostrar porque se me hizo muy importante porque es una buena oferta es una licuadora de buena marca y muy barata la compré en 140 en walmart miren la marca ninja y estas zonas todas las piezas que trae trae su licuadora trae un vaso también para hacer este smoothie o licuado lo que sea y también trae el otro aparato que viene también para hacer cookies o para mezclar cualquier cosa ahorita les enseño todas las partes que trae aquí también en la caja miren aquí trae una de tantas cosas que podemos preparar con esta licuadora miren trae tenemos demasiadas cosas miren aquí hay hasta cookies están todas las cosas que podemos preparar miren esta es la base de la licuadora miren todos los botones que trae cada botón este tiene su para qué sirve y ahorita les voy a enseñar también el vaso de la licuadora y van a ver que es muy diferente miren este es el vaso de la licuadora y trae también aquí sus medidas miren y las cuchillas que trae adentro también las podemos separar miren y estas son las cuchillas que trae adentro la licuadora es removible se puede lavar perfectamente miren esta es la tapadera de la licuadora te la quería enseñar porque miren también esto se puede abrir aquí y miren y se agarra y se agarra así todo tiene su ciencia mire también trae un procesador como para hacer la masa para unas cookies o para otra cosa perfectamente hecho y son cuchillas que trae por dentro también el vaso trae como medidas eso es lo que me gustó está muy bueno es muy bonita compra buena compra miren este es el procesador y también trae sus navajas por dentro miren también es movible se puede lavar con facilidad también trae su tapadera miren esta es se me hace muy interesante porque también tienes como un botoncito para poder abrir y luego se levanta este es el vaso que trae miren para hacerlo es muy lo que quieran hacer ahí y también trae su tapadera ahí se le quita la tapadera lo que me gusta que las tres piezas se pueden poner en la misma base de la licuadora ahí mismo se licuan todos todos traen sus navajitas para poderlo licuar miren y queda como un vaso miren esta es la otra parte que trae el procesador también se le puede quitar uno que trae adentro y con como navajas este es como plástico y así se le quita este para ponerle en la otra parte miren así va y esto fue todo lo que yo les quería enseñar se me hizo una compra muy buena yo lo que hago que voy a la tienda a mirar cuando están los especiales o si no pregunto cuando van a poner las especiales y me espero hasta que le bajan de precio eso es lo que yo siempre hago y siempre me ahorro hasta 100 dólares en las cosas en esto me ahorre yo creo que más porque la pura licuadora costaba 200 dólares esto fue todo lo del vídeo espero les haya gustado si les gustó de la manita arriba suscríbase al canal apoyenme suscribiéndose al canal y compartiendo los vídeos quiero llegar a la meta de mil suscriptores ayúdenme por favor apoyándome y les agradezco mucho que están mirando mis vídeos y nos vemos hasta la próxima y que dios los bendiga bye